¿Cuánto tiempo pasó de que sales de La Voz México a que tú entras a la imponente? Que te gusta cuatro o cinco meses. Súper rápido. Para mí es rapidísimo. Sí, sí, claro, muy, muy rápido. Y dije, madre, entonces sí salí. Sí salí, pero ahora me estoy metiendo a un mundo que no conozco, la banda. Sí me gusta, me encanta la banda. ¿Tú nunca habías cantado, o sea, con una banda así? Sí, canté en la voz de mi compadre que está aquí enfrente. ¡No más! ¡No más! Esa fue la guipa. En la guipita, ¿no? Con banda fresa. O sea, nada más el palomazo y listo. ¿Era todo lo que tú habías hecho con banda? Pero ese video me sirvió. Sí, claro. Me sirvió. Canté no una, canté dos. ¡Ay, mamá! No, ya, con esto. Ya aquí, no, hombre, el estrellato, dijo el Mike. Es que el grupito de amigos que tenemos, mis compadres, mi comadre Ana Jensi, Diego Barba, Everly, Namaranta, toda la bola, siempre, siempre, hemos sido muy, muy, muy unidos. Y ellos sabían que yo cantaba. Pues aprovecharon, pues canta con banda. Sí, claro. Y yo con la fresa, pues la fresa. Sí. La fresa es la fresa. Sí, sí, sí. Saludos a los muchachos que se atiquen con ellos. Porque eso vale madre. La fresa, el nombre de la fresa es la fresa, punto, se acabó. Mi primera vez cantando en banda, con la banda fresa, para mí era madre. Sí. O sea, no quiero demeritar nada, pero sentía que estaba cantando con el recodo. Sí, sí, sí. Y canté Amor de Cuatro Paredes y canté Mi Razón de Ser, el vals de ellos. Ajá. Con eso tuve para sentirme padre. Ajá. Y mi papá me decía, te voy a llevar a Cuisillos. Mi papá era de allá. Ajá. Y era bien amigo de Arturo Macías. Mi papá le dio clases a Arturo Macías. Mi papá dio clases a los 14 años de matemáticas. Y le daba a los chavitos de ellas de Cuisillos, pues Arturo tenía cuatro, cinco, y siempre le dijo maestro. Ok. De Cuisillos, Jalisco. Cuisillos, Jalisco. Para la gente que nos ve en otro, Cuisillos, Jalisco. Profe, le decía, profe Arturo, mi papá, profe, profe, te voy a llevar con Arturo para que te cales con Cuisillos. Pero yo decía, a mí Cuisillos me encanta y es una de mis bandas favoritas. Pero no me veía yo con... Sí, con como ellos se visten. Pero sus canciones son lo mejor. Y Cuisillos es Cuisillos aquí en China. No sé, yo canté con banda ahí y cuando entro a La Imponente, Mundo Nuevo. Mundo Nuevo porque mi voz era muy baladera. Muy, muy baladera. La fui moldeando, la fui moldeando a huevo, ¿eh? Sin perder el toque del mic. Sí, porque es una voz muy característica, la tuya también. O sea, es algo que de pronto escuchamos las bandas y es esa vocesota que la avientan todo. Y la tuya no, es un toque muy característico en la banda, ¿no? Pues muy baladero, muy popero, muy pop balada si tú quieres. Más aterciopelada, más dulce, más... Te ando echando porras aquí, la verdad, ¿eh? La verdad, te ando echando porras. Pero sí, es cierto, o sea, es eso.